El final número 10, esta categoría que quema a damas 15, 16 años, allá se mete, ¡uy! Rizalda se viene, ¡oh! Se cayó una cuando viene, y el número 10, 10, ¡vaya que me da Londoña y Rizalda para la primera posición! ¡Aparece Mario Damaso! ¡Uhh! ¡Se entre cuenta! ¡Vaya que me da Restrepo, se cae en un damaso! ¡Allá se va en solitario! ¡Vaya que me da Londoña y Rizalda! ¡Entre, vaya que me da Restrepo de Antioquia para la segunda posición entrando! ¡Vaya que me da Restrepo de Antioquia para la segunda posición entrando! ¡Vamos a ver! ¡Lo deportista que viene! ¡Uno el número 10, 0, 4! ¡Atención Lina! ¡En línea de meta! ¡Pasa Mariana Tatar de Cundinamarca!